El Consejo Nacional Electoral en el Estado Apure se ha desplegado en los distintos municipios para llevar el registro, actualización, cambio de residencia y nuevos ingresos, quienes formarán parte de la nueva plataforma electoral del país. ¿Ustedes vienen de qué sector? Santa Juana. ¿Santa Juana? ¿Y hoy qué están haciendo acá en el Consejo Nacional Electoral? Incribiéndonos. ¿Vienen a inscribirse para...? Claro. Sí, para tener la mayor democracia. La información que nos brindan los funcionarios del Consejo Nacional Electoral es que se encuentran desplegadas en todo el Estado Apure 10 máquinas y están distribuidas de la siguiente manera. Dos que se encuentran en la capital de San Fernando de Apure, dos en el municipio de Viruaca, una en Pedro Camejo, una en el municipio de Muñoz, una en el municipio de Achaguas, una en Rómulo Gallego y dos se encuentran en el municipio de Paez. Jornada que inicia a las 8 de la mañana y culmina a la 1 de la tarde, a excepción del municipio de Paez que inicia a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, producto de la cuarentena extrema que tiene este municipio por ser fronterizo. Esta jornada de actualización, nuevos ingresos y cambio de residencia estarán disponibles hasta el 26 de julio, según la información que nos suministra del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, en cada uno de los puntos que ya fueron mencionados. Desde el Estado Apure y para punto de corte, José González. ¡Suscríbete al canal!